¿Por qué a mí me pasan estas cosas? Ok, ya. No, ¿dónde estoy ahora? No, es que mira, mira. El día de hoy estaremos probando la nueva actualización de verano de Drafton Press, vistiéndonos de cualquier personaje, pero en modo sirena. ¿Sabes cómo se ve Hulk sirena? ¿Sabes cómo se ve Ladybug sirena? ¿O cualquier personaje en sirena? Descúbrelo aquí, ahora. Yo soy Mia y estoy con mis amiguitos del Team Gritón. Y recuerda que puedes ver todos nuestros videítos a través del hashtag Team Gritón. Muy bien, chicos. Se hundió. Oye, ¿es que se fucken los Sims o qué? Bueno, ¿ya están listos con sus personajes cualquiera en forma de sirena? Pues listo, listo no estoy, pero ya voy a hacer mi sirena. Sí. Sí, yo no he probado la actualización, chicos. Entonces no sé dónde están las cosas. Posiblemente esto, yo no sé cómo salga, pero sale. Sí, yo tampoco sé dónde está. Es la primera vez que estoy jugando. ¡Ay, mira, puedo ser una sirena de verano! Ah, no, no puedo. Ok. A ver, vayan dando pistas de a qué sirena, bueno, a cualquier personaje sirena que vayan a hacer ustedes. ¿Cuál es? Mi personaje es súper fuerte y tiene músculos, nada más que aquí no hay en el juego. Ay, la mía es verde. La mía también es verde. ¡Y se están copiando! Se me está copiando el frito, ¿eh? No, eres la copiona. Me voy a enojar y me voy a hacer verde. ¿Hay una como corona de sirena? A ver, a ver si adivinan, chicos, a qué personaje estoy haciendo yo, ¿eh? Ok, mi pestaña se me cayó. Ay, se ve medio extraño. Voy a tener que quitar las pestañas. ¡Oh, qué bonito pelo! ¡Ay, ya sé! ¿A quién voy a hacer? ¿Qué le pasa? Me muero con este pelo tan hermoso. No, machi, voy a tardar un chorro en el pelo, nada más estoy aquí. Segundo día. Eso me pasa por no haber visto la actualización antes. No manches, llevo media hora en el pelo porque no me gusta el tono. Ay, miren, la lana nos está viendo por la ventana, hija. Me está observando. Qué miedo. No manches, no me parezco. Voy a perder. No me parezco a quien, o sea, no me parezco, lo siento. Necesitaba ver esta actualización mucho más a fondo. En mi personaje que estoy... ¿Cómo que quedó en 15 segundos? Sí. ¿Por qué no lo había visto? Exactamente. Oh, my God. Ok. Seis, cinco. Bueno. Veo a todos diciendo que es súper bonito y yo toda... No manches, no me estoy descueltando el último momento. Ay, qué bonito pasó nadando. Ay, qué bonito. Soy Barbie. Sirena. Ay, no me parezco. Ay, qué linda. Ay, mi cola. Qué bonita. Ahí está. Qué bonito. De frito. De frito. ¿Qué es eso? Soy Hulk. Muy bien. No, wey. ¿Qué le pasó? Dice de la bichectomía. Hulk con bichectomía. Ay, mira qué te pareces. Soy Fiona. Fiona. ¿Por qué me censuras, juego? ¿Yo qué te hice? A ver. Vean qué bonitas sirenas hicieron. Miren nada más. Ay, qué linda. ¿Pero qué personaje es ese? ¿Pero quién eres, caramelo? No te reconozco. No, no te reconocemos, pero te quedó muy bonita tu personaje. Está bonita. Sí. A ver, Rosa. Ay, qué linda. Me encantó. No sé qué hice, dice. Ay, pero me encanta. Pero le quedó linda. Te quedó bonito. Le tapa en la cara. Ajá, las poses. ¡Guau! Ay, qué bonita. Como una princesa egipcia sirena. Sí, se ve genial. Me encanta. Me encantó. A ver. Ay, la princesa Peach. ¿Verdad? Se parece también con mi primera impresión. Barbie sirena. Barbie sirena. Me hizo la competencia. Hasta el mismo pelo y misma cara. ¿Qué te pasa? Siguiente. A ver. Una... Ay, sí, también parece una Barbie de las que traían como alitas también, ¿no? De las que salen volando, sí. La sirena misteriosa de Barbie. Ah. Sí. Muy bien, mano. No sé cuál es, pero te quedó bien. Y no eres sirena, mi chava. Eres un hada. Como que se confundió un poquito. O no tiene la cola. Ja. Pone ja. Ja. Oh, my God. No, Dani Cherry. ¿Qué sirena eres tú si no tienes cola? Recién nacida, dice. A ver. Ay, bien. Qué hermoso pelo. Amo. Otra Barbie sirena. Todos hicieron Barbie sirena. Bravo. Pero le quedó bonita. Sí. Otra Barbie sirena. Ahora para la segunda ronda van a tener que pensar otra cosa. Sí. Guau, me encantaron los atuendos de sirena. Me encantan. Y los ganadores son. Ay, gracias. Qué bonito. Pero había mejores que yo. Yo estoy muy básica, mis chavos. Ahí está. Muy bien. Listo. ¿Ya tienen a su segundo personaje? Sí. It's a me. Sí. A personaje. ¿Qué tal les voy a decir quién es? Ya nos dijiste todo. Ya nos dijiste todo. ¿Hay brasieres de sirenas aquí? ¿Como conchitas o algo así? No, ¿verdad? Este, sí. Sí, había en la zona VIP. En la zona VIP. A ver, voy a ver. No es cierto. Voy a buscar. Sí. Sí hay en la zona VIP. Bueno, sí, sí habrá de conchitas. Yo toda burra andando sufriendo. Digo. A ver, paleta. Yo creo que sí van a adivinar quién soy luego luego. Bueno, ahorita que me cambia aquí el tonito. Ay, me chocan estas prendas que se enciman bien feo. A ver. ¿Y los guantes dónde están? Ah, ya los vi. ¿Qué estaba buscando? ¿A dónde iba? Ah, se iba a las caras. Están bien chiquitos. Ay, qué bonito. ¿A poco sí? ¿A poco? ¿A poco? ¿A poco? Ay, ¿a poco? ¿A poco? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa a ustedes? ¡Por Dios! No sé qué les pasa, ayuda. Ya, ya saben quién soy, ¿no? Yo digo que ya. Andamos locochonas. Necesito un gorro. Bueno, a ver. Creo que ya no tiene tanto. Una boina o algo. Creo que fue más rápido hacer esta sirenita, ya que memorizó un poquito dónde están las cosas. Uy, uy, uy. Uy, me estoy poniendo nerviosa porque el tiempo, ¿eh? ¡Qué hermoso es el tiempo! No tienes patas, mija. Ponte una cola. Diga, no tienes cola. Ponte una cola. Ok, creo que yo ya acabé. A ver, unas mangas, unas mangas. Sí. No, mía, espérate. Yo acabé. Bueno, me encanta ser una sirena y poder nadar en el lobby. Ay, necesito el pelo que es muy importante y puedo estar calva. O sea, sí. A ver. Una sirena calva. Sirenas calvas. Debe de haber. Sí, yo creo que sí. Si no se da primera, él sí. Vamos, que a ti nadie te rompa tus sueños. No, ya, 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 ya. Siete, seis, cinco, cuatro, tres. Bueno, hice lo que pude. Por dos. Se hizo lo que se pudo. Se hizo lo que se pudo. ¿Quién soy? A ver, adivinen. La sirenita. ¿Hora? Soy la nueva sirenita. Ay, soy Mario Bros. Ay, la sirenita María. Sirenita Mario. Adiós, María. Ay, qué bonito. María Navidad. A ver. Yo, a ver, ¿quién soy? Sí. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Soy el zapato. Ay, ¿por qué no me se ve mi cara? Mira, la de Frozen Sirena. ¡Qué hermoso! Sí. Ay. A ver, siguiente. Rose no se trae. También la nueva sirenita. La nueva sirenita. Ah, no, no es la nueva. Todo el mundo le anda copiando a mía. En esta ronda y en la radio. Este era el reto de copiarle a mía. La sirenita, pero entre ambas versiones. ¡Ay, ya no me alcancé a votar! ¡Perdón, Rose! ¡Qué bonito! ¡Y! ¡Que no te votó por envidiosa! A ver, siguiente. ¿Tú quién eres, Victoria? O sea, me encanta el estilo, pero no sé qué sirena es. A ver, siguiente. Ella sí es Peach, ¿no? ¿O también es Barbie? Pues sí parece Peach. Yo creo que es una Barbie. Pero a ver. No, es una Barbie. ¿Sí? ¿Qué no nos dice? Si dice que es Peach, le doy cinco estrellas. Díganos, ¿quién eres? Nos dice. ¿Cómo se paró con esas poses? A ver, y ahora... ¡Manu! ¿Quién eres, Manu? Ah, bueno. No, no sabemos. Gracias por insultar, Manu. Vuelve pronto. Bye. Está bien. Se enojó. Oh, my God. A ver, siguiente. Alondra nos trae a una... ¿Original? No sé quién es. Jinx. Jinx. Me suena, pero a la vez no. No sé. Pero cinco estrellas. Me suena, pero no sé. Ok, siguiente. Oh, mira qué producida. Dani Cherry nos muestra a... ¡Rosita Fresita Sirena! ¡Ay, qué linda! ¡Qué bonita! Pero hubieras hecho la cola rosa. O bueno, no sé. Ajá. A ver, siguiente. ¡Alegría! Sí, obvio. ¡Alegría! ¡Alegría Sirena! ¡Qué bonito! ¡Alegría que era más ansiedad que alegría en la película, pero bueno! ¡Ay, sí, ya la vi! No, yo no la he visto. No hagan spoiler. Ah, que no hagan spoiler. ¡Frito! Al final acaba con los créditos. ¡Ay, frito! ¡Ah, me la arruinaste, mi parte favorita! ¡Ay, qué bonita! ¡Me encantó! ¡Ay, Sirena Azul! Una de las hermanas de la sirenita. Muy bien. Y los ganadores son... ¡Froses! ¡Hola! ¿Qué haces en esa poste? No sé. ¡J! ¡Bravo! ¡Bravísimo, chicos! ¿Qué les ha parecido nuestro desfile de sirenas de hoy? El agua pinta la montaña hoy. No hay lluvia que seguir. Ok, chicos. Pues bueno. Este ha sido todo por... ¿Dónde estás? Pues aquí. ¿Dónde dice uno? ¿Ve? Ah, aquí, aquí. Ok. Tócalo, mía. Te da algo secreto. Tócalo, tócalo. ¿Ya lo tocaste? Ya, ya lo había tocado. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Y bueno, chicos. Esto ha sido todo por el videíto de hoy. Esperamos que en verdad les haya gustado muchísimo. Y díganos en los comentarios qué otras categorías deberíamos hacer dentro de Steam Press. Recuerden pasar por el canal de mis amiguitos. Y nos veremos hasta la próxima. Bye. Adiós. Adiós. Bye.